suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como no dándole enhorabuena a nuestras campeonas por ganar ayer otra Champions League la tercera en su historia demostrando una vez más que son el mejor equipo del mundo vamos a escuchar lo que han dicho ayer Aitana y Jonathan tras ganar ayer la final de la Champions League en Samba Mes a Olympique de Lyon vamos a por ello Jonathan aquí atrás Ana Palet de la cadena SER felicidades aquí felicidades por el partido por la temporada por los cuatro títulos por todo lo que habéis conseguido mi pregunta es la misma para los dos creéis que después de hoy abrimos un nuevo capítulo en la historia del fútbol femenino europeo donde ya sois vosotras ya todos los efectos no solo en España sino también en Europa el gran rival a batir y el gran monstruo europeo gracias buenas noches gracias bien creo que venimos demostrando desde hace muchos años el equipo que somos yo creo que el partido de hoy obviamente nos vuelve a decir que somos campeonas de Europa un año más pero el Olympic sigue siendo un gran equipo el año que viene tendremos que volver a empezar para competir por ganar la Champions y nada no me gustaría tampoco hablar de que empieza una hegemonía ni nada de esto porque eso se tiene que demostrar cada año y bien nosotras ya lo venimos demostrando desde hace dos bueno el fútbol es presente el presente nos dice que somos el mejor equipo de Europa lo fuimos el año pasado y lo somos este y creo que la mentalidad de cada temporada que viene pues tiene que ser exactamente la misma en el fútbol o las estadísticas aportan poco creo que hemos pensado muy poco en todos los años anteriores lo que hemos sufrido especialmente contra este equipo hemos hemos centrado siempre en el día a día en entrenar en lo que depende de nosotras como así ha sido y ahora es un momento de felicidad que hay que disfrutar pero bueno ese legado que deje el Barça pues con el paso de los años seguramente se pondrá en contexto y se verá desde otra perspectiva pero ahora mismo lo que hay que hacer es disfrutarlo por cierto Aitana fue ahí el MVP de la final de la Champions y seguramente va a ganar otro balón de oro espero que los palmeros de Xavi también den las gracias a un gran entrenador como Jonathan Giraldes en mi opinión la marcha de Jonathan Giraldes sí que va a ser una gran pérdida en el Barça en este caso femenino y ahora vamos a escuchar la brutal justificación de nuestro gran presis al Laporta Arcese de Xavi en la celebración de la tercera Champions League de nuestras campeonas el Barça femenino vamos a por ello todas las decisiones que tomamos son para el bien del Barça así me gusta Presi con dos cojones y ahora vamos con lo más destacado en la penúltima repensa que dio Xavi ayer previo al partido que tenemos esta noche contra el Sevilla muy poca autocrítica y muchas excusas vamos a por ello hola Xavi bon dia bon dia Adrià el veig en directe a CERC Catalunya una de les coses que s'hauran de resoldre és la liquidació del teu contracte si no hi haurà problema no vagis per aquí no hi haurà cap problema però és a dir, renunciaràs al que et deuen o cobraràs tot? jo el que vaig dir així serà Germán què vas dir? què vaig dir? això és a vosaltres que sou periodistes no ho repetiré Xavi, Germán Ràdio Nacional no sé decía ayer, por ejemplo Quique Sánchez Flores técnico que mañana también se va del Sevilla que el Barça no sabe despedir a sus leyendas cómo se fue Messi cómo te vas tú todo lo que ha sucedido en los últimos días tú esto lo llegas a entender por qué se hacen las cosas de esta manera y no, por ejemplo, esperar al lunes para comunicarlo todo cuando ya se ha acabado la temporada bueno, pero esto no es una pregunta para mí esto es una pregunta para el presidente para el director deportivo sí, a mí me hubieran gustado otras circunstancias estaba con la ilusión de seguir, de continuar yo creía muchísimo en este proyecto en esta plantilla pero no ha podido ser ayer me comunican lo contrario pues no me queda otra que aceptarla y lo que dices yo pienso que es una pregunta para ellos más que para mí Víctor Navarro Buenas tardes Chavi Víctor Navarro acaba de decir unas preguntas antes que el presidente es el que decide todo en el club también ha dicho que usted es hombre de club que ha tenido que aceptar muchas cosas las realidades del club ese ha sido uno de sus problemas que ha tenido esas diferencias con el presidente estos dos años y medio al frente del banquillo del Barça en tema de fichajes en tema de ventas ha sido un problema eso en algún momento gracias no, 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 no no yo me voy agradecido al presidente a los directores deportivos a todos los que han pasado desde que estoy yo en el cargo no he tenido ningún problema con los dirigentes ninguno todo lo contrario soy un hombre de consenso soy un hombre de equipo y soy un hombre de club por encima de todo he mirado por el club me he adaptado pienso a todas las circunstancias muy adversas que tenemos en este en este momento en el club por desgracia y no he tenido problema el presidente ayer me dio sus explicaciones sus motivos sus razones y y como he respondido antes a tus compañeros no me queda otra que que aceptarla porque él es el que toma las decisiones hola mister buena tarda buena tarda Alejandro Segura en directo para Radio Marca hace un mes decíamos como se había tomado la plantilla la continuidad de de Xavi que escenificaron eh aquí junto al al presidente yo no sé como fue la comunicación ayer con la plantilla si es que fue ayer o ha sido esta mañana y sobre todo que les has dicho a a los futbolistas sobre todo lo que ha pasado en en las últimas horas gracias bueno con los futbolistas pues eh ser honesto les he explicado la realidad los motivos del del presidente lo que ha acabado eh desencadenando de alguna manera en mi destitución y nada más siempre intento ser muy honesto muy honrado y muy justo con los futbolistas y pienso que tienen que saber la realidad de lo que ha pasado y ha ido bien eh los futbolistas la reacción ha sido espectacular eh bueno lo podéis ver a nivel público o incluso en privado eh el apoyo total hacia mí hacia el staff ha sido maravilloso y con eso me me quedo por encima de todo bueno bueno está claro que seguir esperando por si algún día Xavi diga que la culpa fue mía como hacen todos los grandes entrenadores y por cierto como hemos escuchado no quiso aclarar el tema del finiquito que no nos vendan los palmeros del Egarense que ha entrenado al Barça gratis ahí lo dejo y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora giro de 180 grados adiós al fichaje de Hansi Flick por el Barça pues bien como sabemos y salvo sorpresa Hansi Flick va a ser nuevo entrenador del Barcelona sin embargo entrenador alemán todavía no ha firmado por el club Blaugrana pues bien una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que Hansi Flick ha puesto una condición a la porta y a Deco para firmar mañana por el Barcelona y si no la cumplen no va a firmar por el club Blaugrana y es la siguiente que le garanticen al 100% el fichaje de Joshua Kimmich el entrenador alemán considera todavía volante del Bayern clave y fundamental para volver a ganarlo todo con el Barça la próxima temporada esperemos que la puerta de Deco le asegura al 100% el fichaje de Kimmich para que el genio de Heidelberg firme mañana por nuestro querido Barcelona estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre ahora sí que vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós 6 5 6 7 7 8 7 8 9 10 8 9